Bienvenidos a la primera entrega de la crónica chiapaneca de este jueves 23 de marzo. Sean bienvenidos. El presidente de la unión de distribuidores de gasolina en Chiapas, Arnulfo Elías Cordero Alfonso, desmintió el rumor de un supuesto paro en la venta de gasolina en todo Chiapas. Dijo que es totalmente falsa la noticia de que vamos a ir a un paro. Los gasolineros no tenemos por qué. Ya estamos dialogando con las autoridades. Por eso desmentimos, dijo esta información, y desconocemos su origen, seguro. Y en el Día Mundial del Agua, el presidente del Consejo de la Cuenca de los Ríos Grijalva, Yusumacinta, Alfredo Araujo Esquinca, llamó a los tres niveles de gobierno y a los ciudadanos a implementar estrategias para cuidar el agua de la crisis que se vive por su contaminación y otras prácticas de riesgo. De acuerdo con el INEGI, en México solo 34 de cada 100 municipios cuentan con este servicio prioritario. Y aquí en Chiapas hay 106 plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan y otras más en construcción que están abandonadas. Y los empresarios de la construcción organizados aquí en Chiapas son quienes deben de participar directamente en la reforma a la Ley de Obras Públicas Chiapaneca, que en estos momentos se analiza en el Congreso del Estado. De lo contrario, será una reforma al vapor y sin sustento técnico necesario, dijo Oscar Marina Alegría, presidente de la ESIC, empresarios chiapanecos de la industria de la construcción. Esto en un encuentro con integrantes de la Asociación de Politistas Chiapanecos. Y déjame decirle que el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos del programa Bienestar a Mujeres, Jefas de Familia, y puso en marcha la feria de servicios allá en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde destacó que su gobierno trabaja cercano a la gente para garantizar una mejor calidad de vida a las familias chiapanecas, que estuvo acompañado por el presidente municipal de San Cristóbal, Marco Antonio Cancino González. Así llegamos al final de esta primera entrega de la crónica chiapaneca de este jueves 23 de Martín. Soy Daniel Flores Meneses, pásenla bien.